Si sentas ese, no te veas sin ti, llegue No es muy caro, y me voy a hacer Muy copadas El cerro de un lado, el fetis del otro Y hay que amortizar todas estas cosas con muchos videos Y Tik Toks, porque no me rechacen las tarjetas Ok, volví a ir al lugar para hacer el tatuaje Técnicamente para hacerme Pero me parece esta vez más complicado de lo que parece Se me hizo re tarde porque estaba haciendo el videíto del episodio 1 Y ahora mismo me tendré a estar tatuando y estoy recibiendo el taxi Supongo que me van a esperar, de igual manera No, no está muy lejos, así que por favor esperame Como les habría mencionado, el tatuaje que me voy a hacer ahora va a ser Que parece que me va a doler mucho y que va a ser bastante larga la sesión Porque incluso le pedí que me hicieran Y creo que eso es lo que más va a tardar Porque me dicen, vamos a ser grande para que llame la atención Para que tenga muchos detalles Y yo ahí en plan, si tú lo dices Por ahora en Proyecto de Naturaleza tenemos A ver Fénix, esto no es de Proyecto de Naturaleza Ya que es el Cerberus de el Brazos Outs Pero este sí, continuamos con esto de acá Más adelante vamos a ir por el brazo Así que no sé que tal le estará haciendo la serie Porque ni siquiera publicé el episodio 1 Lo acabo de resucitar Estuve haciendo un quilombo para poder subirlo Porque una música me saltó con perra y la que lo quedó de las patas Así que bueno, vamos a ver qué tal le va Espero que les esté gustando Que les dejen like por favor Que comenten, que se suscriban Porque mientras más interactúan Más se van a empezar a recomendar mis videos Porque cuando estuve inactivo En el momento en que estuve con depresión Durante un montón de tiempo Youtube dijo Ah, este no se ve más videos Pues no lo recomiendo más Y básicamente esa es la historia de mi vida Pero bueno, nos vemos, no sé, en el taxi Soy la cara de la verga No tengo efectivo Estaba seguro que tenía para taxi Pero no tengo efectivo Solamente tengo que pagar con tarjeta Llamo a TVTaxi y te digo Che, te puedo pagar con mercopago o con tarjeta Y no sé, me hablan en chino Vamos a ver qué pasa La puta madre que lo parió Estoy aquí en el banco Y soy de las 16 y media Me van a matar Ok, llevo el taxi Espero que no quede barado en medio de la nave Espero que no quede caminar hasta mi casa Y espero que se haga bien el tarjeta Sobre todo Espero que me hagan un tarjeta Sobre todo Vamos a decirme la tarjeta Está re linda, boludo No sé cómo pero llegamos Vamos a ver si se puede estar feliz Vamos a ver si lo que hagan muy rápido Y que me hagan Bastante, bastante bonito Si, me gusta cómo está No lo voy a pintar todo Porque lleva un tiempo, viste Si Pero ese sería mi idea Entonces lo que yo tengo acá Son las dos formas Como para allá Ahora lo siguen viendo Es de más Me gusta Me gusta Es probable que esta parte La oviemos Porque va a ir esto Ajá Eso va a pasar desapercibido quizá Se lo voy a ver ahora Y esto sería La paloma La voy a pegar aparte Le saqué La ramita Para que no sea repetitivo con esto tampoco Claro ¿Bien? Se va a hacer el deseo final Esto me cuoco mucho Es más o menos lo que buscaba ¿Bien? ¿Catamos? Dale Cuatro horas chavón Cuatro horas Para actuar Todo esto Voy a sufrir Madre mía András No sé si se logra ver Esto va a estar épico Vamos ¡Vamos! PONER Esto fue El subicio Ay Dios mío Qué hermoso Tampoco son árboles Putor Tampoco son árboles Ay pero cómo dolió Y todavía no está terminado Esto Solo es línea ¡Maldé sombreado! Es hermoso, hijo de puta Esto ya estaba hermoso, pero mira lo que es esto Ya está hecho Esta huella La ramo de olivo Yo te digo ¡Genial! Terminada El gomito de acá todavía no está terminada Parece terminada por lo linda que está Pero te faltan detalles y sombras todavía Ay, boludo, que bien se ve Proyecto de naturaleza Ramo de olivo Y paloma blanca ¡Madre santo de Dios! Esto quedó de picardo Aquí me pusieron un paño Porque le pasaron 7 mil millones de veces la aguja ahí atrás Y está bastante rojo ¡Ven que bonito, boludo! El diseño Nada que ver a los que vi por dictar Yo quería algo distinto Yo quería algo distinto Quiero algo con sombras Quiero algo con olivos incluso Te agradezco, boludo Terminamos, boludo No fue la medida Si sintas eso Se no te vea sin ti Si, sin necesito Soscribite a mi canal Que la mayoría de los que me miran no lo están De sólo un clic y nada más No sabes cuánto a mi me ayuda con tu apoyo contar Suscríbete que mis videos tu tristeza borrarán CREEME QUE ESE PLAN NUNCA FUNCIONA CREEME QUE ESE PLAN NUNCA FUNCIONA ¿Cuántas películas habré visto que hace de esta misma mierda? Y es que ya hubiera muerto Nada de ay pobrecita No, 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 tiraron a matar Ya la van a matar No, no, es que, a ver Todo porque es un animu, lo entiendo Pero en la vida real, en una guerra real Yo hubiera estado muerta 10 kilómetros atrás O sea, sí, claro Claro que sí, por supuesto En toda la guerra de su funcionaria Y ponerse a festejar incluso Ah, podés festejar e incluso Tiempo para volverte, viste Corriendo en medio de la nada Sin cobertura ni nada Y no le da ninguna bala porque es un animu Y viene otra persona porque sí ¿Por qué vas? Veamos la utilidad Fuiste nomás ponerte en peligro No tiene sentido Ese es Matrix al pedo, es como Voy a parecer una persona relevante